¿Qué te pasa? Pásale. ¿Y tu pololito? ¿Dónde está? ¿Ya llegó? Necesito hablar con él ahora. No sé, no ha vuelto. ¿Sabes lo que pasa, mi Salina querida? Que Reinaldito tiene algo que me pertenece y necesito que me lo entregue ahora, no después. Si tu papurri no aparece aquí frente a mí en media hora. Yo mismo lo voy a ir a buscar a Rigo y lo voy a matar. Así de simple. Lo voy a matar a Rigo. ¿Va a pagar este punta de mierda? Si no vuelve con mi plata, ¿me la va a pagar? ¿Por qué no me dices lo que estás preguntando? A lo mejor yo te puedo ayudar. Me cago a este weón. ¿Cómo no me di cuenta antes de que me iba a cagar? Hay que ser estúpido para confiar en alguien así. La mala clase la lleva en la sangre. Tiene un sino de timador. De sacármico de delincuente que se le nota metros de distancia. Andrés, 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 por favor. Y supongo que tú estabas enterada y que luego te vas a ir al Caribe por primera vez a disfrutar con tu cafiche de todo lo que me robaron. Yo no tengo idea en qué estáis metido con Rey, por favor, créeme. Eres fiel a tu Rey, ¿cierto? Fiel, como son los quiltros cuando alguien los recoge en la calle. Solo quiero que le digas a tu amo que el trita linda que apenas llegue me llame a mi celular. Cero, nueve, cinco, seis, tres, siete, siete, ocho, cero. Por si lo olvido. Andrés, vaya. ¿Otra vez encontrándonos con amigas en común? Deberías volver a tu casa, mamá. No quiero dejarte sola, Sofía. Voy a estar bien. Esto se acabó. ¿Por qué no te vienes conmigo? Ah, eso. Vente conmigo. Nos podemos bañar en la piscina. La María nos puede hacer una rica comida. ¿Qué te parece? Yo pienso que vas a estar mejor allá que acá. No. Yo me quedo acá. ¿Y Andrés? ¿Qué pasa con él? ¿Cuándo piensa volver? No sé. Cuando no puede más con las cosas. Cuando la realidad lo supera siempre hace lo mismo. Se pierde. A veces por varios días. Esta no es la primera ni la última vez. Yo pensé que él no se iba a querer despegar de tu lado ahora que volviste. Pero parece que ni siquiera estuviera muy contento. De hecho, ni tú pareces muy contenta de haber vuelto sana y salva. No sé qué tan sana ni qué tan salva. Hay heridas que no se ven a simple vista. ¿Quieres contarme algo? Por favor, mamá. Tú no eres así. Bueno, pero la gente cambia, Sofía. Sobre todo cuando uno ha tenido tanto miedo de perder lo que más quiere en la vida. ¿Y de verdad tú me quieres tanto como tú dices? Yo te adoro, mi amor. Entonces, por favor, déjame sola. Ok. Pero te voy a estar llamando. Y tú también. Cualquier cosa que necesites me llama. Perdón si interrumpí algo. Está bien, no te preocupes. Bueno, ustedes ya se conocen, ¿no? Obvio. Debí buscar para que saliéramos. No puedo. Llámame mañana. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿De dónde vienes? ¿Cómo que de dónde vengo? De sacar unas fotos. ¿Por qué? ¿Dónde? Son muchas preguntas, no creo. Dile a tu jefe que me llame. ¿Y a este? ¿Qué dicho le picó? No sé. Ningún atado tiene con rey. No le entendí nada. Estaba demasiado descontrolado. Eres preciosa. Ay, gracias. Lo sé. Oye, sabes que tengo un local allá en Carmen, así que cuando quieras, porfa, anda a verme, ¿ya? Oye, ¿y el Nino, ese que se supone que iba a venir en vez de ti, qué onda con él? Es mi hermano. Ah. Ya, no me digas que hubieras preferido que hubiera venido él en vez de yo. Ah, a ver, ¿qué? ¿Estás dudando de mi virilidad? No, loco. Si ya me quedó demasiado claro que lo de la niña fue una broma de mal gusto. Fue más que una broma en realidad. Estoy tratando de olvidarme de eso. Pucha. Cualquier cosa, por favor, no dudes en ir a buscarme, ¿ya? Gracias. Me hiciste bien. Las almendras siempre hacemos bien. Oye, tiene una penita en los ojos que te juro que me dan demasiadas ganas de sacártelas de adentro. Pero yo creo que son mucho más difíciles que sacarte el anillo. Chao. Chao. ¡Qué bueno que pudiste venir! Hola. Hola. Bueno, vengo a ver qué es lo que me tienes que proponer. Te tengo una sorpresa. Un martini que te preparé. Ya. Oye, acabo de tener un encuentro extrañísimo con tu amiguito el alma. ¿Con Andrés? Él no es mi amigo el alma. Oye, está hasta cagado en la cabeza, Andrés. Ojo, no es primera vez que lo veo así. Sé que se altera mucho. Yo no sé qué le pasa. Me increpa, nervioso. Se pone a hacerme preguntas. Pa' tú, el hueón. Pero mira, no quiero perder tiempo hablando de él. Cuéntame, te escucho. Se trata de la Rosario. Ella quiere que nos juntemos los tres. Tú, yo y ella. A ver, ¿un menage a tuá? Sí, no sé lo que le pasó. Pero parece que se quedó con las ganas el otro día. Y bueno, en todo caso quiere uno. Contigo y conmigo, por supuesto. Que soy su amiga del alma. I don't know much about love, people But I sure know that I got a man Don't know much about love Yeah, I believe That I got a man I don't know much about love No, no. I don't know much about love Toca nomás Con confianza Hola hija Hola papá Te estaba esperando para que comamos juntos Qué bien, ¿y tu mamá? No ha llegado Papá ¿Por qué tú tienes el retrato de la Natalia? ¿No creíste que me ibas a cagar con el doctorcito? Porque ustedes se llevaron la plata en desierto ¡Ustedes me cagaron! Estás loco Andrés La paranoia te está comiendo la cabeza Pero es lógico, ¿no? Tú estuviste con él Se pusieron de acuerdo, me robaron la plata Y ahora se van lejos ¿A dónde se van? Yo no sé nada de Gabriel ¿Cuántas veces tengo que decirte? Lo dejaste encerrada Andrés Incomunicada Para haber hecho lo que tú dices Tendrías por lo menos que haberlo llamado por teléfono ¿Entonces qué cresta pasó? Quiero saber qué cresta pasó ¿Quién se llevó nuestra plata? ¿Quién nos cagó? A lo mejor fuiste tú Armaste este cho Te robaste a ti mismo Para no tener que compartir nada conmigo Y la verdad es que no me importa Debería importarte Tu mamá se sacó la cresta para conseguir esa plata antes de tiempo ¿Cómo lo hizo? No me ha querido decir Solo dijo que Había despertado una bestia dormida Y no, Sofía No fui yo el que armó todo ese cho Como tú dices Se lo puedo jurar Alguien que sabía todo esto Fue el que nos cagó El mismo que le mandó el dedo cortado a tu mamá El mismo que me estaba atormentando con las bolsas de coca Con mis muñecas decapitadas De verdad no viste nada No oíste nada Cuando fuiste a verme la otra noche Yo te dije que escuchaba ruidos Pero tú no me hiciste caso, Andrés Pero Reinaldo te estaba cuidando Él también escuchó esos ruidos Sí Y fue a ver qué pasaba Me dejó sola Y después no lo vi más Entraron esos hombres que viste En la plaza, los que estaban encapuchados Y me sacaron de ahí Entonces fue él Reinaldo Él siempre supo todo Le mandaba coca Porque tiene coca Y las gotas de sangre Él sabía lo de la sangre en el aparote Él sí Él mismo la limpió Entró acá y descabezó a mis muñecas Sabía que estábamos simulando un secuestro Y dónde estabas escondida Por eso le mandó el dedo a tu mamá Porque sabía Claro Después salió Te dejó sola Y luego volvió encapuchado con otro tipo Y te sacaron de ahí Yo no estaba equivocado Tenía razón Por eso todavía no vuelve al bar A lo mejor nunca más va a volver Es todo tan obvio Que me asusta Siempre estuvo tan cerca de mí ese weón ¡Asco! ¡Ese hijo de puta! ¿A dónde vas? Necesito estar seguro para poder actuar Algo tiene que haber quedado de ese maricón allá en la bodega Que lo termine delatando Esto no se va a quedar así, Sofía Nosotros vamos a recuperar esa plata Pues la Rosario parece Parece que es bastante más desenfadada De lo que demuestra ser A comienzos uno le compra a su Su pamada de niñita recatada, reservada Pero parece que le dura poco, ¿no? Ella es así A veces es miedosa Y otra sale con cosas como esta Es directiva Oye, Juan Pablo, no se va a molestar con una cosa así Oye, se me había olvidado decirte Pero la Rosario me pidió que no le contemos a Juan Pablo Porque ellos no están bien como pareja Oye, no sé si yo me doy cuenta Pero sé que yo encuentro necesario decirle, Lucía O sea, la gracia de lo que usted no hacía Es que sea espontánea Sin ningún atado, sin ningún doble estándar Y si Juan Pablo no va a saber, a mí la verdad me da nata O sea, ¿tú no lo harías? No, así no Mira No es nada personal con ninguno de ustedes dos Pero con una condición así, no, yo no acepto O sea, Juan Pablo es mi amigo ¿Y si te acción es con algún doble estándar? No, en serio Sofía, mi chiquitita ¿Qué es eso de que despertaste a la bestia dormida, mamá? ¿Cómo? No te entiendo A Andrés pudiste haberle mentido, pero a mí no Dime la verdad Andrés me contó Que había hecho algo para conseguirte la plata antes de tiempo Yo quiero saber qué fue No habrás cometido la estupidez de llamar a ese hijo de puta ¿Verdad, mamá? ¡Conténtame, mamá! ¡Fue él el que te pasó la plata! ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! No tuve alternativa. ¿Entonces? Fue él. Chiquitita, era tu vida la que estaba en peligro. Trata de entenderme. Cuando me llegó ese dedo, yo no pensé en nada más. ¡Claro que no pensaste en nada! ¡Se te olvidó todo, mamá! Por favor, no me hable así. Por lo menos sirvió para algo. Tú estás a salvo, estás libre, estás de vuelta. ¿Y a costa de qué? No lo sé. Sí, lo sabes. Lo sabes perfectamente. Tú misma le dijiste a Andrés que habías despertado a una bestia. A lo mejor exageré. No. Tú sabes que no estaba exagerando. Tú sabes que nada bueno iba a resultar de lo que hiciste, mamá. lo que puede llegar a pasar ahora. Te llamaste a ese hijo de puta. Pero yo le voy a pagar. Apenas reciba la herencia de Arturo, le voy a pagar hasta el último peso. Y él se va a volver a dormir. Como hasta ahora. ¿Cómo puedes estar tan segura, mamá? No lo estoy. Pero confío en que así va a ser. No, 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 no. Pájese, pájese. Perrito, casi me matan, güey. Perrito. Perrito mío, mira cómo te dejaron esos hijos de puta. Nos cagaron, güey. Nos cagaron, Pájese. Yo salí a mear y me pegaron con Ars. Y me dieron patada en el suelo. ¡Hadadlo! ¿Qué pasa? Se nos adelantaron, güeyón. Se llevaron la plata, se llevaron a la Sofía. Hasta el último minuto, cuando estaba frente a esos güeyones, pensé que eras tú. ¿Cómo yo, güeyón? Sí, güeyón, tú. Incluso te hablé, güeyón, te hablé pensando que me ibas a responder. ¿Cómo te iba a responder si estabas inconsciente? ¿Habas copas a la montaña? Sí. Y con armas automáticas. Todo fue muy rápido, Perrito. Tomaron la plata, y traban a la Sofía al suelo y se arrajaron. ¡Pájese! 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 Sofía, ¿estás ahí? Nunca pensé que serías capaz de hacer algo así por mí. Vamos a salir adelante, mi amor. Si las cosas se complican, yo sé que vamos a poder enfrentarlas las dos juntas, como madre e hija. Gracias. Vamos a salir adelante, ¡Pájese! ¡Ay! ¡Apá! ¡No! ¡No, f manifested growlaba, dilego a mí, ¡Ah! ¿Es la primera vez que venía a mirarme? No. ¿Y por qué no te sacáis el gustito de una? Yo no me voy a enojar. No, sí. Sí, ya me doy cuenta. Va, mira. Yo creo que le gustáis porque te está saludando. No seas tonto. Ven. Ven. Tómalo como una experiencia nueva en tu vida. Como probar algo nuevo. Porque tenés ganas, ¿o no? O sea, si has venido a espiarnos todas las noches, no creo que sea para puro mirar. Yo no te quiero, Leandro. Bueno, pero el amor puede venir después. Aparte, no creo que sea la primera vez en tu vida que lo haces por puro placer. ¿Quién te estáis creyendo que yo soy una suelta? No. Yo solo te estoy diciendo que creo que eres una mujer que sabe muy bien lo que quiere en su vida. Me da miedo. ¿Miedo? ¿Y por qué? Me va a doler. No. Eso. Déjamelo a mí. Y a mi compadre. Sabemos muy bien cómo tratar a las mujeres. ¿De verdad quieres saber por qué tengo este retrato de tu mejor amiga? Sí, papá. Porque ella es mi ángel vicioso. Porque la deseo desde que la conozco. Porque en sus brazos me siento completo. Y porque esta tarde conocí el goce infinito mientras me derretía en su boca. Por eso quiero tener este retrato para siempre conmigo. ¿Papá? ¿Papá? Sígueme contando, pues. Bueno, como te iba diciendo, tu mejor amiga pasó cerca de la oficina y pensó que le gustaría mucho que... que tú, que también era su mejor amiga, tuviera su retrato. Y me lo pasó a dejar. Bueno, ahora es tuyo. ¿Pero me lo podría haber dado en la U? Tiene que haberse olvidado. Además, seguramente no quiso pasar por aquí porque... como el otro día tuvo un problema con tu mamá. Ay, pero si ella ya sabe que esa onda ya pasó. Que es tonta. Bueno, tendrá sus pudores también. Puede ser. Aunque no lo crea, y la Nati también tiene sus remilgos femeninos, como diría la mamá. Sí. ¿Comamos? No. No, porque tuve mucho trabajo en la oficina y no tengo apetito realmente. Prefiero darme una ducha. ¿Para otra vez, tira? Sí. No fue Reinaldo. Se podrió todo. La confianza, el amor, los proyectos. Se llevaron la plata, se jodió todo. A todos les salió esa pelusa verde de la putrefacción. A los millones de dólares. A la cama. Todo se pudo. Todo por nada, Sofía. No. La kuanta. No. 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 No puedo creer que sea ahí capaz de cuidarme Y menos todavía de protegerme Porque si no eres capaz de hacerlo con tu mujer Menos lo vaya a hacer conmigo Parece como si no te importara lo que ese menú le hizo ¿Cómo es que dicen las putas cuando se acuestan con un niño? Me acuerdo Acabaste, Lolo Acabaste Mejor que todo haya acabado, amor Mejor que todo se haya podrido, como tú dices Yo no habría sido capaz de tocarme un solo peso esa plata ¿Tú también sabes de dónde salió? No Pero sé que ese dinero es sucio Sucio como mierda de perro en el zapato Está impregnado de una mugre maldita Al fin la cosa alcanzó el éxtasis de la putrefacción Eso El éxtasis final de la putrefacción Ahora soy libre, Andrés ¿Qué estás diciendo, Sofía? Que ahora soy libre Tú acabas de destruir eso ¿Verdad? Eso que nos mantuvo prisioneros tanto tiempo, pichón Ahora soy libre ¿O me vas a secuestrar de nuevo, Andrés? Necesito un baño Tenga la vontade de salir a la calle, por favor Tenga la ventana Y-hi-hi-hime ¡Gracias! ¡Gracias! Isabel. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo acá sola? ¿Te prendo la luz? Si quieres. Está pasando la Sofía, ¿cierto? Siempre que tienes esa cara es porque estás pensando en tu hija. Todas las mamás son iguales. Los hijos nos desaparecemos un par de días y ya nos dan por muertos. No es mentira decir que son todo para uno. Entonces hazme caso. Llámala y dile que se venga de una vida. La Sofía volvió, Jaime. ¿Cómo? Terminó su retiro en el Valle del Elqui. Nunca estuvo en el Valle del Elqui. La Sofía estuvo secuestrada todo este tiempo. La Sofía estuvo secuestrada todo este tiempo. Tres. No. Tres. No. 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 Gracias.